Música Señores, como anda la gente Dada en la calle Haciendo bulto y paquete Con armas Con muchísimas cosas Haciendo creer que son guapos Miren este video Este que ven en el video Señores, se entregó a la policía Hablamos de Emiliano Alcántara Emiliano Alcántara Yang Un hombre de 25 años de edad Quien aparece en el video Que mostramos Con el arma de fuego La cual tomó Según dicen Sin consentimiento del propietario Del arma Es decir, como que Ese se monta en un vehículo Abra una gaveta Al lado Y empiece a grabarse Con el arma Haciendo bulto Haciendo paquete Sube el video A las redes sociales Y miren por donde va esto Ya Llegó A manos De la policía Tuvo que ir Con personas Para que lo entregaran Para que lo entregaran Porque lo iban a tratar Como un brutal delincuente Según los datos Que yo manejo Este hombre no es un delincuente Simplemente Tomó un arma prestada Para hacer un bulto Para hacer un paquete Como nosotros decimos Para hacer creer Y por qué razón Esto Tiene que ser algo Que llame la atención De la mujer Por ejemplo O de los otros tigres Por qué razón Mostrar un arma ilegal O bueno Ilegal Porque es porte Y tenencia Si usted es el dueño De ella Usted la tiene De manera ilegal Se entregan dos carnet Por cada arma Primero usted tiene Una autorización Por porte de arma Usted puede portar Armas de fuego Y hay otra Que es por tenencia De arma de fuego Usted puede tenerla Cada arma Tiene su propia Licencia Y esto se renueva Cada cierto tiempo Pues este hombre Está usando un arma ajena Un arma Que haciendo bulto Al final de cuentas Quien queda con un palomo El mismo que sale Haciendo el bulto Porque nada justifica Esta acción De este muchacho Por qué razón Miren como llegaron Donde Diego Pesqueira Que por suerte Les tocó Diego Pesqueira Que es un hombre Ecuánime Que es un hombre chévere Pero en otro momento No me grabe No, no, no me grabe Y lo reciben Por suerte Llegó allá Donde el mejor El vocero que ha tenido La policía nacional Siempre atento Siempre activo Siempre responde Por suerte Pero esta juventud Señores En este tiempo Tiene que bajarle Hay que bajarle Al bulto Con armas de fuego ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay que hacer Bulto con una arma? ¿Por qué hay que enseñarla? ¿Por qué? Aún fuera tuya ¿Por qué hay que enseñarla? Yo recuerdo Cuando yo era niño Que yo no me gustaba Ver a un No me gustaba Ver a los policías Yo le tenía miedo Porque le tenía miedo A la arma de fuego Y esto intimida Pero también Prepara Porque cuando Un delincuente Te va a atracar Y sabe Que tiene un arma No te tira a vivir Te tira Porque sabe Que tú le puedes responder Entonces el arma También es un arma De doble fuego Vayan comentando Sobre este tema Dando like Que les voy a hablar De otro Estoy hablándoles Señores De La madre De Emily Peguero Levanta la voz Por presunto plan De parte del autor Del deceso De su hija Quiero que le pongan Atención a esto Porque Este caso Aunque ya Ha sido condenado Y todo Ahora se destapa Algo nuevo En un conmovedor Llamado al presidente De la república Luis Sabinader Adalquiza Polanco Madre De la adolescente Emily Peguero Víctima De un Ha denunciado Un presunto plan Para liberar A Marlon Martínez Por buena conducta Este hecho Ha reavivado El dolor De la familia Polanco La afectada Realizó Sus declaraciones En un video Dirigido al programa Despierta Ahora Que se transmite A través De la llave Del amor Por la 95.7 Eso es En Tenares O Tenarenses TV Y Salcedo Presente RD Polanco Expresó Su temor Ante la posibilidad De que el homicida De su hija Obtenga la libertad Oigan esto Señores De manera Prematura Emily Peguero De 16 años Y embarazada Fue víctima De un crimen Que conmocionó Al país Martínez Su pareja Recibió Una condena De 30 años Mientras que Su madre Marlene Fue sentenciada Por encubrimiento La madre De la joven Fallecida Calificó El papel De Marlene Martínez Como indecoroso Cobarde Y también Mezquino Además Exigió La identificación Y sanción De quienes Estén detrás Del supuesto Plan Para favorecer Al condenado Nunca En contra De la ley Porque muchas Veces Nosotros Condenamos Sin conocer La ley Nunca En contra De la ley Significa Señores Que si son 30 años La buena Conducta Se evalúa Después de los 15 Y si este Caso fue En el 2017 Todavía No llega Ni siquiera A 8 años No entiendo En verdad Por qué De qué manera Están buscando La manera De sacarlo Porque si tú Me dices No es que ya Él tiene 14 años Va a cumplir 15 Es la mitad De la pena Con la condicional Que después De la mitad De la condena Usted puede Salir Por buena Conducta A partir De ahí Pero esto No es asegurado Y Nosotros Vamos a estar Pendientes A este tema Porque entiendo Que ese es un tema Que hay que tratar Estos señores Con la justicia Están pasando Demasiadas cosas Injustas A veces Inocentes Pagando por culpables Y culpables En las calles Disfrutando De la buena Inocencia Entonces Esto hay que Tomarlo en cuenta Esto que denuncia Esta madre Debe ser Observado Debe ser Investigado Y si hay alguien Particular Detrás de esto Con un caso Tan sonoro Señores Tiene que estar Loco Ustedes que opinan Comenten sobre esto Compartan este video Suscríbanse al canal Active la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos Videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes Sociales Estamos en Instagram Facebook Y Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Gracias por el cariño Y gracias por el seguimiento Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!